jueves en el centro cultural el mejunje de santa clara es noche de trojuntivitis pero esta vez resultó un jueves diferente pues el maestro ramón silverio líder fundador de este lugar que constituye catedral del arte presentó un espectáculo ilustrativo con los espacios y artistas que caracterizan la programación cultural y habitual del mejunje silverio en su presentación hizo un breve recuento del surgimiento y desarrollo del mejunje y que estuviera el presidente porque realmente él es parte también de esta historia porque sin su comprensión a un lugar que todavía no tenía ni por qué creerse mucho en él no hubiera sido posible entonces venir después de tanto tiempo y ver este mejunje renovado nuevo bonito inclusivo yo creo que también es ver como las políticas del país se están viendo aquí y cuánto ha hecho este lugar porque esas políticas se lleven a efecto en ese abanico de música teatro y poesía estuvieron intérpretes como saídita casiñeiras y pedro alejo el bolerista jose viscaíno la trovadora judy herrera la solista marlén rodríguez la maestra del piano frey danido además de los transformistas jennifer y blanco chini del proyecto son a rosa junto a ellos fragmentos de obras de la compañía teatro mejunje el grupo lo faquires y la trobuntivitis encargada de cerrar una noche de buen arte y grandes emociones mira esto yo lo conformo yo soy ya especialista en hacer espectáculos sin ningún mensaje sin nada confío en el talento de las personas de mis actores de los músicos y sé que cuando hay talento y hay profesionalismo todo todo salgo y además respetan a este lugar porque también el lugar los ha respetado siempre hoy decir que se cobran seis pesos para entrar a un espacio 15 pesos para entrar a un espacio y no vamos a pensar que el público que viene aquí viene porque es el lugar más barato no hay gente que pueden pagar otros vienen porque es el lugar que les gusta el lugar donde se sienten bien y donde han creado una una familia el centro cultural el mejunje ya está en la ruta hacia los 40 años de existencia y pese a cualquier circunstancia los mantiene el eslogan siempre nos quedará el mejunje a lo que suscribo que este espacio en ruina rodeado de paredes escritas por la historia y el recuerdo es también lugar sagrado de la patria yo creo que aquí se mostró que el mejunje es hoy el reservorio más grande de la cultura cubana que hay un lugar sagrado un lugar que hay que proteger a toda costa porque aquí se define muchas cosas de este villa clara hilda cárdenas con lledo cuba visión internacional la cultura cubana que el mejunje es el hogar de paredes escritas para asistencia de nuestra feina el dueño que hay que no sufrir un jugador que quiere de paredes escritas para desiguales o sufrir esto es la terapia que el gigante es una de las estragas que el míd really no sufrir esto es el hogar de paredes escritas que el míd really no sufrir los vidros y lo sufrir Gracias.